Buenos días, saludo con mucho gusto, estoy aquí para preparar otra receta miren voy a hacer un caldo de papa, no es de pollo, es de papa, lo voy a poner a quien estoy son tres papas, una cebolla, un jitomate, un chile, dos ajos, un puñito de arroz miren es poquito es un puñito nada más, para hacer un caldo pues porque aquí en el rancho dicen, pues que voy a hacer de almorzar, bueno pues ahí tengo unas papas, una cebolla, ahorita me hago el almuerzo y no hay otra cosa, pues es sencillito, pero es bueno, es bueno el caldo de papa, dicen, vamos a hacer un caldo de papa, porque es saludable y no hay otra cosa, pues vamos a cocinar esto y esto está bueno, y al último ya le voy a poner unas hojitas de hierbabuena o de tomillo, ya pues no lo voy a quitar, pero ahorita voy a picar esto, para ponerla loca, y empiezo, no es que no tenga un cuchillo, voy a pelar las papas un poquito, hay cuitas, las voy a poner aquí, las cáscaras para, ahorita las saco, porque ya están lavadas, todo está lavado, este las papas y cebollas, todo está lavado, el tomate todo, pero, es que se las pongo pues con recasca hasta la esposa, por eso los voy a pelar, ya voy a poner el chile, este lo hago así, que es en, en grande, el que va a ser más chiquito va a ser las papas, es que pues no es picoso este chile, no crean que estoy impuesto a hacer todo tan escritito, no, todo en grande, y al cabo se va a cocer, va a quedar bueno, bueno de tamaño, bueno sabor, verdad, que esperemos que si, si oye eso que se oye, es una conguita, es un pajarito que le llaman conguita, y otras personas le dicen tortolita, bueno, es lo mismo, pero acá le decimos conguita, y la señora le dicen al niño, oye, oye la conguita, le dice, feo tu, feo tu, feo tu, jaja, y le dice, y le se pone a reírse, porque eso es bonito, y es un pajarito, muy bonito, y dice, si, tu bien, mago, bonito, pero bonito, está chiquito, pero muy bonito, y esa es, yo voy a poner las papas, a que las vaya, las voy a echar, ya para que se cozan, ahorita les pongo el arroz, esto lo voy a dorar en aceite, se doran aceite, ya la voy a ver, ya está bien caliente, este, por eso le voy a, a poner el arroz, es un puñito nada más, para que, para que sepa, pues, a caldo, pues, tiene que estar bueno, le va a faltar, no más, la carne de pollo, no, pero esto es sin carne, esto es nada más, nada más, porque no hay, andan ahí, corriendo los pollos, entonces, así, y ya ratito, le pongo la sal, y voy a usar esto, y, y verán, que bueno va a quedar, le voy a poner el aceite, un poquito, un poquito, para que se sazone, la, la cebolla, y el jitomate, para que se guise, ahorita que se caliente, y le pongo la cebolla, para que se sazone la cebolla, ya, ya se, ya se oye, vamos a poner la cebolla, ya está bien buena, caliente, yo pues, hago, hago así, con la manga, así, para huir, pero, ya no, no, hay que dejar, Siempre y todo es con la mano Esto está bueno No los hace con cáscara Pero ya pelado Pues los hace y ya los voy a picar Para ponerle aquí al jitomate Pongo el jitomate Me pongo la sal Ya me la pongo Ya le puse acá La huella ya está hirviendo Está hirviendo para no alcanzar a ver Voy a ver si ya están cocidas están Ya van cociendo si ya un ratito más está Si esto es rápido Si no ya tengo agua y ya está caldo Ahorita ya tiene color Si ya vamos a dejar los otros ratito Y esto pues ya está Voy a dejar la cuchara Esta cuchara es la misma Porque el cabo está lo mismo Pues ya están suaves las papas Ya le voy a poner la verdura Y con jitomate Ya ahorita los pruebo de sal Para ver cómo está Vamos a ver cómo se ve Este es un caldo de papa Se ve bueno Voy a cortar Hojitas de hierbabuena Para ponerle al caldo de papa Voy a cortar unos cogollitos Y tomillo Para darle el sabor pues al caldo Con esto tiene Ya con esto es un sabor bien bueno Le voy a poner ya las Hojitas al caldo Para el sabor Las papas Que no se deshicieron Bueno pues ya lo voy a quitar Ya lo voy a quitar Y este Para probarlo Lo pongo en esta tablita Porque en lo frío Se revienta la olla Y así daño Se quiebra Entonces voy a probar Está bonito Se ve bueno Huele Se ve bueno Huele bueno Y está bueno Voy a probarlo A ver cómo A ver cómo está Con este Y aquí tengo Mi tortilla caliente Estela caliento Y esas tortillas Pues las hice temprano Porque no me toca Madrugar temprano Porque Tengo que hacerlos temprano Bueno pues Pueba A ver Ah ya sabía Está bien bueno No sabes la calda de papa No sabes de papa Está bien bueno Está bien bueno De la hierrobuena Y también De la hierrobuena Y pues Está bien bueno Aquí se ve el arroz Arrozito Arroz Y papa Y tomate Cebolla Y chile Pues Ah pues Ya Las hojitas Pues ya le da buen sabor Esto está bueno Pues quiero darles las gracias Por que me ven Gracias por Que toman su tiempo En En grana Verdad Este Les dejo las setas Muy Económicas Muy Salen muy bien Pues para Los otros aquí en el rancho Que pues Vamos a comer ahora esto Cuídense mucho Dios que bendiga Y síganme Mirando Y gracias por Por el Tiempo que se toman A escribirme Estos comentarios Están Están bonitos Pues Les agradezco Muchas gracias Hasta pronto Hasta pronto